Como madre siempre hay esos momentos en que decimos Despedirse es difícil, incluso si es solo por un corto tiempo Pero cuando estamos juntos, ser mamá es mágico No más despedidas, solo grandes sonrisas Es mi manera de decir, te amo Ven a vernos hoy en Rodeo Dental Tendrás acceso a cuidado dental de alta calidad Con dentistas galardonados para ayudarte Visita www.rodeodentaltexas.com Para encontrar la ubicación más cercana